Esta reunión se hace todos los días viernes, es un informe de la Dirección de Epidemiología que nos reporta qué es lo que ha pasado en esta última semana en el aspecto de las infecciones respiratorias en las consultas que se hacen en el sistema sanitario provincial que dependen del Ciprosa porque todavía no hemos logrado, ya estamos trabajando en eso, articular también con el subsector privado para que tengamos informes de ese subsector que es importante también. ¿Cuál es el resultado de esta semana? ¿Hubo alguna variable con respecto al factor climático? Por ahora esto no se ha reflejado en los números ni en el número de consultas. Seguimos con relación a la semana anterior, números iguales en consulta. No hemos tenido en los estudios que se hacen en las secreciones respiratorias de los pacientes un aumento de la presencia del virus de la influenza y de ningún otro virus respiratorio de los que son realmente graves para la población. Así que estamos muy atentos. Nuestras salas de internación abreviada han ido funcionando en forma eficaz, evitando la internación de un grupo importante de niños. Así que le pedimos a la población que siga con la misma conducta, ante cuadros infecciosos, respiratorios, febriles, o cuadros infecciosos respiratorios con niños que uno los ve agitados, se hagan la consulta en los centros de atención primaria locales para que estos chicos sean atendidos ahí o derivados al lugar que corresponda de acuerdo a su estado. Ahora, doctor, es importante que la gente sepa que en cada sector de la provincia hay centros instalados para solucionar en gran medida este tipo de situaciones. Sí, en el ámbito de la capital, en seis centros de atención primaria, en el hospital de niños y en diez centros más del interior de la provincia se han instalado salas de internación abreviada que nos aseguran la posibilidad de atención durante horas de un paciente que en otras circunstancias eran derivados para internar y hoy actualmente se recuperan en ese lugar, se realizan los controles correspondientes y la mayoría, por suerte, más del 80% son enviados a domicilio con controles que deben seguir siendo realizados en esos centros. Lo otro que no quiero dejar de recalcar es que la vacuna de la gripe, aunque estemos a fines de mayo y a principios de junio, debe de colocarse. Aquellos pacientes mayores de 65 años o niños o adultos con problemas respiratorios crónicos o cardíacos deben de vacunarse con la vacuna de la gripe porque tampoco hemos tenido el pico epidémico del virus de la gripe, así que esto nos permite todavía vacunarnos y generar, disminuir los cuadros infecciosos y aún aquellos que se enfermen la gripe va a ser de menor gravedad.